Vitality Relax, somos la mejor alternativa en el manejo y control del estrés empresarial. Creamos, desarrollamos y ejecutamos programas para el mejoramiento de la calidad de vida laboral. Por eso, hemos creado Office Spa, una pausa de Relax Express y confort en tu sitio de trabajo. Aparatología, fisioterapia intreempresarial, pausas activas especializadas, charla-taller en coas en calidad de vida, además de profesionales en medicina del deporte, nutrición, psicología, masoterapia. Visítanos en vitalityrelax.com o al 422-2122.